Pues nada, ¿qué tema tenemos hoy? Pues el plan 28 días Body Mission, ¿no? Es el mes de enero, cada año hacemos nuestros propósitos de año nuevo, pues dejar de fumar, hacer más ejercicio, tener una dieta equilibrada y más de uno se sentirá muy identificado o incluso ahorrar un poco de dinero este año, ¿no? Pues nosotros aquí en el R os traemos lo que mejor sabemos hacer, que es el tema nutrición, el tema salud. ¿Cómo podéis conseguir ese bienestar o ese objetivo en tema salud que estáis buscando? Y entonces Miguel nos va a contar, yo también tengo aquí mi cuaderno para apuntar todo y no perderme ningún detalle y empezar mi Body Mission. Miguel, nos vas a presentar el programa Body Mission de 28 días que tenemos en el R. Eso es, eso es. Feliz año a todas, feliz año a todos los que estáis ahí. Y bueno, lo que estamos comentando, un clásico. Te ruego, Paula, que si en algún momento se pierde su unido de dificultad ya intentamos solventarlo, me avises, ¿vale? Me aviso. Que Plan 28 días, el clásico, además el año pasado lo dimos el día 7 de enero también. Coincidió el mismo día cuando empezamos a hablar del Body Mission y del Plan 28 días, ¿no? Vamos a contextualizarlo un poquito. Ya sabéis que todos los años me gusta. Ahora, ¿has pasado tú, Paula? Vamos a ver. Sí. Ya sabéis que me gusta contextualizarlo antes de entrar a saco en el Plan 28 días con datos. Este año he actualizado también esos datos, ¿no? La obesidad. ¿Qué es la obesidad? ¿Qué es el sobrepeso? ¿Qué es la obesidad? O sea, técnicamente es un acúmulo excesivo o anormal de grasa que perjudica a la salud. Ya veis que cuando hablamos de sobrepeso, es siempre que yo hablo de sobrepeso, va a estar relacionado con perjudica a la salud. Siempre. Que es el gran problema del sobrepeso. No es estético para mí. No es que te vienes bien o mal, que también. Pero sobre todo que perjudica a la salud. Además, perjudica a la salud de una forma silenciosa. De una forma que cuando te quieres dar cuenta de los efectos secundarios que ha hecho el sobrepeso en tu cuerpo, es tarde para poner solución a ello. Ya tenemos que poner parches. Tenemos que ir parcheando esos efectos secundarios del sobrepeso en nuestro cuerpo que no nos hemos dado cuenta. Que pensamos que nosotros somos una máquina sin fin y que a nosotros no nos afecta el sobrepeso o no nos afecta la obesidad. Pues sí, pastura pasa a todos. Entonces, os voy a dar una pequeña referencia para saber en qué situación estáis. Es muy relativo. Que es el índice de masa corporal. ¿Qué es esto? Esto es un valor que sale de dividir el peso en kilos. A ver. Ajá. De dividir el peso en kilos por la estatura en metros elevada al cuadrado. Entonces, ahí nos va a salir un número. Un número que puede oscilar de 18 a 40, ¿no? Incluso. Entonces, dependiendo de ese número, pues vamos a saber en qué situación estamos. Si estamos en una situación de normopeso, que es hasta 25, es el número que nos sale, que es el índice de masa corporal. Si estamos en sobrepeso, que desgraciadamente la mayor parte de nosotros, en los cuales me incluyo. Y o si estamos ya en obesidad, que es de 30 para arriba el índice de masa corporal, hasta lo que queramos poner, ¿no? Entonces, esto siempre con el perjuicio para la salud. Los datos que os pongo este año son diferentes a los del año pasado. Y fijaros, os voy a plantear, voy a hacer un planteamiento diferente. Me voy a basar en el estudio ENKID. Es un estudio del Ministerio de Sanidad del 2001. Y son datos que son antiguos. ¿Qué significa? Que hoy en día van a estar peor. El 6,2% de la población infanto-juvenil no desayuna. Entonces, diréis, ¿qué tiene que ver esto con la obesidad, Miguel? ¿Qué tiene que ver esto con el plan de 28 días? Pues una cosa muy clara, que hay una relación directa entre el mal hábito alimentario, sobre todo el desayuno, y la obesidad. La obesidad comienza en infancia. Sobre todo, hay un pico en los 14 años. Comienza en los 14 años ya a ser tangible ese sobrepeso, esa obesidad, cuando tenemos un pico en los 18 años. Esta obesidad en la edad infanto-juvenil afecta al 10% de las mujeres y al 8% de los varones. Y sobre todo, incide más en estratos sociológicos más bajos, tanto a nivel cultural como económicos. El 60% prácticamente de los niños dedica a desayunar menos de 10 minutos por la mañana. ¿Eso qué implica? Pues implica una baja calidad nutricional. Solo el 7,5% de los niños toman desayunar equilibrado. Fijaros, solo el 7,5% de los niños equilibrado en cuanto a aporte de lácteos, que pueden ser vegetales o animales, me da igual, cada uno según se precise. Yo en un principio los niños recomiendo que sean aporte de leche grasa total, no desnatada, porque se hace falta ese colesterol para el desarrollo y tal. Aunque luego ya sabéis que yo soy un anticolesterol, porque en los adultos siempre estoy pegando collejas al colesterol. Un aporte de frutas o de zumo de frutas del tiempo variado y un aporte de hidratos de carbono, normalmente la típica tostada de pan integral o un pan de 7 semillas integral, que puede ir con un poquito de queso fresco o que puede ir con aceite y tomar leche. Solo el 7,5% de los niños desayunan de forma correcta. El 19,3% de los niños solo toma leche. Y ya un 56% lo acompaña de algún hidrato de carbono. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa todos estos datos escabrosos que os estoy comentando? Significa que ahí va a haber, hay y hay una gran prevalencia de la obesidad. Que hay una tendencia ascendente en las dos últimas décadas. Porque claro, esto que significa que esta relación del mal hábito alimentario con respecto a la obesidad, hablando de niños, eso significa que dentro de 20 años estos niños son adultos. Y estos niños que tienen ese mal hábito alimentario y ya comienzan con unos picos de obesidad que son impresentables, significa que los adultos se van a aumentar y van a multiplicar y se van a extrapolar a la edad adulta. Estamos hablando de una obesidad epidémica que comenzó hace 20 años y va a seguir dentro de 20 años, por lo que estamos viendo con los niños y la infancia. Insisto, estos son datos del 2001. Con lo cual, la obesidad que estamos peleando hoy en día es la de estos niños sobre los cuales se hizo este estudio. Y estos datos han empeorado con respecto a la obesidad. Han empeorado con respecto al hábito alimentario. Y están empeorando día a día con respecto a la obesidad. Y esto lo vemos cuando hablamos de la población adulta. Y los datos que os pongo aquí no son excesivamente recientes, no son del año pasado. Son muy recientes, pero no del año pasado. La población adulta, la prevalencia de la obesidad es de un 15% y el sobrepeso un 40%. ¿Qué significa esto? Que uno de cada dos adultos no tiene un peso adecuado. Es más frecuente en un principio en las mujeres, un 17% de las mujeres tienen obesidad en el cuerpo y en los varones un 13% de los varones. Pero conforme avanza la edad va aumentando tanto la frecuencia de la obesidad como se invierte también el rol que hay en la obesidad. En los varones, a los 55 años, el 34% tiene obesidad frente a un 22% de las mujeres que tienen obesidad a los 55 años. Estos datos, ¿cómo los contextualizamos en Europa? Pues bueno, estamos dentro de una situación intermedia en cuanto a obesidad de adultos. Pero el gran problema, el gran problema es que en obesidad infantil tenemos una de las cifras más altas europeas, equiparables a los países del Mediterráneo. Y por ejemplo, en los datos que hay en los niños de 10 años en cuanto a obesidad infantil, estamos ocupando un puesto muy prevalente en toda Europa, después de Italia, de Malta y de Chipre que nos superan. Entonces, esto es un auténtico problema, eso es una lacra social, una lacra social porque esto tiene unas consecuencias que vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la causa de esto? ¿Por qué estamos llegando a esta situación? Esto no viene del aire, esto nos lo ganamos día a día, nos lo ganamos día a día con nuestra actitud. Con nuestra actitud de un aumento de ingesta de alimentos de alto índice calórico y una disminución de la actividad física por un sedentarismo galopante, sobre todo que estamos viendo en la infancia. Y claro, un niño que está todo el día con las maquinitas, que no hace una actividad física, que los niños la actividad física diaria debe ser al menos una hora al día, al menos, al menos. La actividad física, más luego el movimiento continuo. Pues si esto, cuando somos pequeños, cuando tenemos un niño de ocho años no lo hace, cuando sea adulto no tiene ese hábito y no lo va a hacer tampoco. Le va a costar muchísimo más esfuerzo que si lo hiciese desde que es pequeño de forma sistemática. Entonces, este aumento de ingesta y esta disminución de actividad física debido al sedentarismo, pues estos son los cambios sociales y ambientales asociarlos al desarrollo. Esto es un poco, no sé si recordáis el último webinario cuando hablamos de la depuración, la necesidad de depuración, que nos hemos dado un entorno social que es el que hay. Entonces, nuestro cuerpo está sometido a una sobrecarga tóxica. Pues en cuanto a este tema es lo mismo, es un entorno medioambiental, es el que nos hemos dado. Pero si sobre el primero, sobre la intoxicación, sobre la necesidad de depuración no podemos actuar, sobre esto sí que podemos actuar, de una forma activa e individual. Todos podemos variar estos cambios sociales y ambientales asociados al desarrollo. Está en nuestra mano el comer menos, el comer de una forma más equilibrada y está en nuestra mano también el hacer una actividad física regular y mantenida en el tiempo. Que bien es cierto que puede haber otros problemas que nos van a ocasionar obesidad. Puede ser el hipotiroidismo, una tiroides que funcione mal, la tiroides es un poco el relentí del cuerpo. Entonces, una tiroides con baja función puede hacer que todas las funciones corporales vayan al relentí y entonces retenemos más peso, entre otras cosas. Pero en cuanto se estabiliza esa tiroides, ya no podemos achacar al hipotiroidismo el aumento de peso, que es un cajón desastre y es una excusa que viene muy bien al que tiene problemas de tiroides. De acuerdo, el hipotiroidismo aumenta el peso, pero cuando está descompensado, cuando ya el médico te prescribe la hormona tiroidea, el eutirox, y lo tienes compensado en analíticas, tú puedes perder peso lo mismo que una persona que no haya tenido ningún problema de tiroides. Alteraciones hormonales, es así que pueden ocasionar un aumento de peso, ansiedad, la depresión, ¿por qué? Porque comes más de la cuenta, porque estás sometido a una medicación que te hace aumentar de peso. El estrés, que aumenta el cortisol, que aumenta la retención de líquido, aumenta el peso, un metabolismo más lento, puede ser una patología aparte de la tiroides. Poco descanso nocturno se asocia, problemas de insomnio a un aumento de la obesidad. Efectos secundarios de determinados medicamentos, por ejemplo, los anticonceptivos en las señoras, que aumentan la retención de líquido, que deshinchan a las señoras los anticonceptivos, por poner un ejemplo. O ya los corticoides, cuando son necesarios por un problema autoinmune o un asma, que está sometido a mucha cantidad de corticoides, aumenta el peso, es decir, muchísimo líquido. Pero sobre todo, quedaros que eso son rayas en el agua. Los problemas de salud patológicos que cursan con un aumento de peso. Muchas veces, insisto, es un cajón desastre para justificar lo injustificable, que es el aumento de ingesta de alimentos de alto índice valórico y la disminución de la actividad por sedentarismo, la actividad física, que ahí es donde debemos concienciarnos y actuar. Consecuencias del sobrepeso, de la obesidad, sobre todo diabetes, en primer lugar, diabetes tipo 2, la diabetes mellitus tipo 2. Os pongo, estos datos que os pongo a continuación, están todos basados en estudios que he ido buscando de un sitio y de otro. Por ejemplo, en una mujer obesa, hay 12 veces más riesgo de padecer una diabetes tipo 2. Una mujer obesa, 12 veces más riesgo. Se dice pronto. Pero luego las consecuencias de la obesidad, de la diabetes, como alguna vez hemos visto en algún webinario sobre la descompensación del azúcar, son catastróficas para el cuerpo. Insisto, está en nuestra mano el evitar una diabetes, evitando un sobrepeso. El problema cardiovascular, un aumento de la tensión arterial, un aumento de las enfermedades coronarias, un aumento de los accidentes cerebrovasculares o de los ictus que nos puede dar. Por ejemplo, en mujeres obesas, hay tres veces más riesgo de tener un infarto de corazón, un infarto de miocardio. En los obesos de 20 a 45 años, hay seis veces más riesgo de tener la tensión alta. Ahora, el sobrepeso, en situación de sobrepeso, hay tres veces más riesgo de tener la tensión alta. Por cada 10 kilos extras, nos aumenta la presión arterial de 2 a 3 milímetros de mercurio. También, en la situación contraria, si bajamos un 1% el peso, que es muy sencillo, una persona que pese 100 kilos, bajar solo con que bajemos un kilo, una persona que pese 100 kilos, que no es tan complicado, ya la presión arterial baja de 1 a 2 miligramos de mercurio, mililitros de mercurio, milímetros de mercurio. Que es fácil, es fácil. De hecho, en Occidente, las cifras de tensión, la hipertensión galopante que tenemos, está asociada a obesidad hasta en un 65%. Si nosotros somos capaces de bajar un 10% de peso, se libera el esfuerzo del corazón en un 30%, con lo que ahorramos problemas y disgustos de infartos y anginas de corazón. También influye sobre el colesterol, de forma determinante, con un aumento de las cifras de colesterol malo, un aumento de los triglicéridos, y una disminución del colesterol bueno. Aumenta el colesterol malo y disminuye el colesterol bueno. Que esto incide sobre la patología cardiovascular. De hecho, bajando 10 kilos de peso, 10 kilos, acordaros, una persona que pesa 100 kilos, si se pone 90, que baje 10 kilos, que eso lo conseguimos con nuestro plan, en un mes y dos semanas, o menos, depende de cada persona, bajamos el colesterol malo un 15% y subimos el colesterol bueno un 8%. Que no es, que son cifras que muchas veces una estatina no es capaz de bajar un 15% de colesterol, ojo, y simplemente con bajar 10 kilos de peso somos capaces de conseguirlo. También el sobrepeso tiene incidencia demostrada científicamente sobre un aumento de cáncer, de útero, de mama, de ovario, de próstata, de hígado, de vesícula biliar, de riñón, de colon, ojo, 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 casi nada. Aumenta las enfermedades respiratorias. De hecho, en mi campo, en la pediatría, hay una relación muy directa entre el sobrepeso y el asma infantil. A mayor cifra de sobrepeso, mayor incidencia del asma infantil en los niños. Y también hay una mayor incidencia por el sobrepeso con la apnea del sueño. La apnea del sueño es ese ronquido que por las noches hace que se corte la respiración durante unos segundos y asusta tanto a la pareja que tienes al lado, que se lía a codazos para que vuelvas a la vida, ¿no? ¿Y por qué esto es peligroso? Porque cada pausa de apnea, cada momento en el cual tú no respiras, que se acaba ese ronquido, tú no respiras, ocurre un microinfarto cerebral. Un micro, muy micro, pero un microinfarto cerebral. Y si a lo largo de la noche hay 10 pausas de apnea o hay 20 pausas de apnea, vas a tener 20 microinfartos cerebrales. Que igual en un día, en una semana, en un mes no te dicen nada. Pero si se suman a lo largo de los meses, aumenta muchísimo la incidencia de accidentes cerebrovasculares. Y es la causa de la demencia multiinfarto, que no es la demencia alceina, que también está disparándose de forma galopante. También un sobrepeso incide directamente sobre la hernia de hiato y el reflujo astroesofágico. ¿Por qué? Una razón muy sencilla. ¿Veis el diagrama del estómago? A mayor presión en el bajo vientre, en esta zona, pues todo el ácido del estómago, en vez de ir para abajo, va para arriba. Rompe el esfínter esofágico inferior, lo rompe y todo para arriba, sí señor. Y ahí tendremos enfermedades cancelosas por degeneración de la mucosa del esófago. Y ardores, acidez, osteoartritis, lo mismo. El desgaste óseo por el sobrepeso. Es que nuestra estructura ósea está determinada genéticamente para aguantar un determinado peso, pero todo lo que echemos de más va a ser un envejecimiento de los huesos más avanzado de lo que ya se nos envejece por el paso de los años. De hecho, disminuir un 10% de peso, acordaros, bajar de 100 kilos a 90, que es muy sencillo, muy sencillo, se libera la carga de la columna vertebral en un 40%. O sea, podemos evitar una hernia lumbar simplemente perdiendo peso. O podemos evitar entrar en quirófano por una hernia lumbar que tengamos establecida simplemente perdiendo peso porque esa hernia lumbar no va a ir a más. Se va a descoaptar las vértebras lumbares. Y eso extrapolado a toda la columna cervical, dorsal y lumbar. Aumenta la alitiasis de vesícula biliar, aumenta la infertilidad. Por ejemplo, se asocia muy directamente el síndrome de ovario y poliquístico con obesidad. Y luego, por no hablar de los problemas psicológicos, ¿qué es eso? Que tú te ves en el espejo y no te gusta. ¡Rayos! Entonces, ¿eso a dónde nos lleva? Todo esto que estamos hablando y el que tú emocionalmente no estés contenta con tu cuerpo, estás impreirada, estás de mal humor, pues eso nos lleva a una baja calidad de vida. A lo contrario de lo que es el lema NLR. More quality for your life. Ahora es less quality, menos calidad de vida para tu vida. Menos calidad. Entonces, ¿eso de qué depende? Depende también, evidentemente, de muchos factores. En primer lugar, de la cantidad de exceso de peso. Es posible que tú tengas un sobrepeso, o sea, un IMC en 30, no es la misma incidencia patológica que un índice de masa corporal en 40. No tiene nada que ver. ¿Dónde se localiza la grasa? Cuando hemos hablado de la patología cardiocirculatoria, ya hemos dicho que la grasa visceral, es decir, la barriga, el mayor diámetro del vientre, es mayor riesgo para la patología cardiovascular que el colesterol alto en sangre. Por eso digo, la localización de la grasa, sobre todo de esa grasa cuando se deposita en el vientre, la grasa visceral, esa tiene un alto riesgo para nuestra salud. Y ahora hay que ver cuándo se ha cogido el sobrepeso y cuánto se ha subido en edad adulta. No es lo mismo que haya un sobrepeso de siempre a que lo cojas de hace 3-4 años. Eso incide menos en la patología. Y la cantidad de actividad física que hagamos. Hace poco vi un reportaje sobre los luchadores de sumo en Japón. Son señores que tienen 200 kilos de peso, pero eran muy saludables, aparentemente. Eran muy saludables. ¿Por qué? Porque a pesar de ese sobrepeso tenían una actividad física y muchos de los factores que incidían sobre la salud los tenían más o menos controlados. Ojo, que cuando dejen de hacer la práctica deportiva de sumo, eso es una bomba de relojería. La solución, muy sencilla, muy sencilla. Limitar la ingesta energética procedente de rasas y de azúcares. Aumentar el consumo de fruta, verduras, legumbres, cereales integrales y frutos secos. Y realizar una actividad física. 60 minutos diarios para jóvenes y 150 minutos semanales para adultos. Esto es la base para solucionar un problema de sobrepeso, un problema de obesidad. Esta es la base. Ahora bien, que si a esto nosotros le añadimos una pequeña ayuda como es el body mission, pues miel sobre hojuelas, que es de lo que vamos a tratar. Que tú puedes tener la voluntad firme de hacer esto. Pero dices, claro, esto muchas veces no es planteable cuando tienes un sobrepeso o una obesidad establecida. Esto posiblemente es planteable, es más realista plantearlo cuando te has quitado ese exceso de peso de tu cuerpo. Es decir, como mantenimiento de salud. Es decir, esto nos va a permitir mantener el peso que vamos a perder gracias, en nuestro caso, que es de lo que vamos a hablar hoy, es de lo que nos toca, es de lo que tenéis todos y todas experiencias, es el body mission. El plan 28 días. Que es el perfecto inicio para el año, para los propósitos, como ha dicho Paula, de principio de año. Pues, ¿qué es esto? Sé que lo conocéis todos, vamos a empezar por su definición. ¿Qué es? Mirad, esto es simplemente una comida sustitutiva. No, mejor dicho, es sustituir una o dos comidas al día por uno de los productos del plan 28 días body mission. Dices, entonces, es una dieta sustitutiva. ¿Es una dieta tipo cetogénica pronocal? No, no es una dieta sustitutiva, no es una dieta cetogénica. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tienen los productos del plan 28 días, que tienen un buen equilibrio, en lo que nos aporta, un buen equilibrio de hidratos, de grasa y de proteínas. Y además, dentro de ese buen equilibrio de hidratos, grasa y proteína, para que no tengamos una carencia, son productos que son más pobres en hidratos de carbono de lo que desgraciadamente estamos comiendo habitualmente. Y tiene un poquito más de aporte proteico para que no tengamos las consecuencias nefastas, como puede ser la pérdida de masa muscular o la flacidez que nos puede venir cuando hacemos una dieta de otro índole. Entonces, insisto, esto es una serie de productos que van a sustituir una o dos comidas al día por una sopa o por un batido o por un desayuno o por una barrita. Y luego, también hay otra serie de complementos, como puede ser el Pro Balance, el Chafi Guacti, que nos van a ayudar quemando más en materia grasa, que nos van a ayudar aportando, para que no tengamos una carencia, nutrientes básicos, elementales, minerales. Nos van a aportar vitaminas, para que no tengamos una carencia debida a la dieta, que no la vamos a tener. Y también nos va a ayudar a mantener la saciedad. ¿Veis? Que básicamente es una cosa muy, muy, muy lógica. Es una cosa muy cuerda, muy sencilla, ¿no? Es un concepto nutricional con base científica. Ha habido, no esto, LR no lo ha ideado de la noche a la mañana, sino que ha habido mucho estudio previo. Ha habido estudios, ha habido estudios para ver si ha sido efectivo, para ver si no es efectivo. Contribuye, con la formulación que os voy a expresar, la composición del Body Mission, contribuye a mantener la musculatura, acelerar el metabolismo con los complementos, como ahora los vamos a hacer, y sobre todo, vamos a hacer una dieta dentro del equilibrio de todos y cada uno de los productos que aportamos, tiene un punto más bajo el aporte de hidratos de carbono y un punto más alto el aporte de proteína. Ajá, vamos a ver. ¿Qué es el Body Mission? Es un plan que os estoy comentando, es un plan rápido. ¿Por qué? Porque vemos resultados visibles. En 28 días somos capaces de ver resultados. Depende de cada persona, no se puede dar una cifra fija, pero puede oscilar desde 4 kilos a 8 kilos. Incluso he tenido pacientes de LR, personas que me han comentado, que el primer mes, eso sí, les falta perder, han perdido hasta 10 kilos. Pero no se puede decir, todo el mundo va a perder lo mismo, no, depende de cada circunstancia y de lo que necesite perder cada persona. Pero que lo ves el resultado rápido y visible, sí, muy rápido. En un primer mes ya podemos valorar, insisto, 5, 6, 7 kilos por término medio sin pestañear lo podemos conseguir. ¿Por qué? Porque también tenemos aceleradores diácticos que aumentan el consumo calórico. Ahora vamos a ver los complementos. Como por ejemplo, el té figuacif o el chapiguacif, ayuda en ese sentido. ¿Por qué? Por la composición, porque tiene el té verde, que es un efecto termogénico, nos quema grasas. Aportamos quema grasas, ¿no? Luego es fácil, porque es muy fácil de poner en práctica, porque no son comidas raras, no son elementos raros, que no llevamos dentro de la dieta mediterránea habitual, sino que simplemente estamos haciendo una sustitución por unos productos que están muy buenos de sabor, los que os habéis probado, lo sabéis, son deliciosos, que te puedes cansar. Claro que te cansas, si llevas 5 meses haciéndolo, te cansas de todo. Te cansas hasta de comer cabias y llevas 5 meses comiendo cabias, ¿no? Y es apto para el día a día y para integrarlo en las familias. ¿A qué me refiero con esto? Que tú puedes estar haciendo en plan 28 días y no tienes que hacer una comida extra para ti y otra extra para el resto de tu familia, para tu mujer, para tus niños. No tienes que cocinar doble, sino con una sola cocina, con una sola comida que hagas para toda la familia es suficiente para integrarla en el plan 28 días. Ahora os voy a poner un ejemplo al final. Y luego no tiene efecto yo. Esos son los estudios que se han comprobado en el ERRE que no hay ese efecto de rebote, siempre y cuando luego hagáis caso a lo que os voy a decir dentro de un mes como mantenimiento, como cómo jugar con esto para mantenerlo, ¿no? Ha sido, insisto, eficacia comprobada por estudios científicos. ¿Y qué nos aporta? Nos aporta, desde luego, ganar salud. Siempre. Menor riesgo de padecer enfermedades crónicas como las que hemos definido, una mejor salud física y mental. Aspecto más atractivo. Lo pongo en segundo plano. Claro, tú te miras al espejo y te gustas. Tienes más confianza en ti mismo, con lo cual, eso también colabora en la salud física y colabora en la salud mental, porque no se puede separar el cuerpo-mente. Es que es toda una unidad, ¿no? Entonces, claro, el que tú tengas mejor aspecto, el que te veas más atractivo, el que la imagen que refleja tu espejo sea la imagen que tú tienes tuya, pues aumenta el bienestar en general, tanto físico que psíquico, y vas a tener una mejor relación social, ¿no? Aquí os pongo con cariño, aumenta la aprobación de socios, amigos y colegas, ¿no? Vale. Ya veis que la pirámide nutricional, lo hemos comentado en alguna ocasión, ha ido variando. Fijaros la de la derecha, como en un principio, por ejemplo, el consumo de pan, cereales, pasta, arroz, es decir, hidratos de carbono ponía 6 a 8 porciones al día. Y ahora fijaros en la nueva pirámide que se acepta actualmente, este aporte de hidratos de carbono, básicamente, es según el grado de actividad física, que es donde vamos a cortar nosotros. Vamos a cortar el aporte de hidratos de carbono. ¿Para qué? Para obligar a nuestro cuerpo a quemar tejido graso, para sacar la energía que necesita de esos hidratos de carbono. Y luego ya, que no es harina de otro percal, pero esta pirámide incluso ya se está sustituyendo por un concepto nuevo, que es el plato jarro, que es harina de otro percal. Ya entraremos a hablar de él en alguna ocasión, pero fijaros, en esta nueva pirámide nutricional, como incluso se recomiendan suplementos nutricionales individualizados, dependiendo del requerimiento de cada persona, pero ya estamos hablando de suplementos nutricionales, de aporte de vitaminas, de aporte de minerales, para compensar en gran parte la mala alimentación que hemos llevado y las carencias que hay por una mala alimentación. Entonces, en definitiva, lo que vamos a conseguir con esto es una mayor calidad de vida, un mejor estado anímico, porque nos vamos a afectar mejor, nos vamos a ver mejor, vamos a estar más felices con nosotros mismos, y eso lo vamos a irradiar en nuestro entorno y vamos a generar un microambiente de estabilidad en nuestro entorno a nivel anímico a través de disminuir la ingesta calórica porque, evidentemente, sustituimos un plato de comida por un batido o por una sopa o por una barrita, si bien nos aporta un equilibrio nutricional, tiene mucha menos cantidad de aporte de calorías y luego aumenta la proporción de proteínas, insisto, y disminuye la proporción de hidratos de carbono. Insisto en esto que es importante, este aumento de proporción de proteínas, no es una dieta proteínica, no es una dieta proteínada que eso pueda afectar a la función renal, sino que es un pequeño aporte proteico extra para evitar problemas de pérdida de masa muscular y para evitar problemas de flacideces. De hecho, las personas que hacen esta dieta pueden perfectamente ir al gimnasio a hacer sus pesas y van a notar que son capaces de ganar masa muscular y no tener dificultad para ello porque estamos haciendo un pequeño aporte extra de proteínas en nuestra dieta. Lo que estamos es limando el hidrato de carbono para que nuestro cuerpo queme el depósito graso para sacar ese hidrato de carbono que necesitamos como material energético, que necesitamos como gasolina. También mejora la saciedad, hay elementos, como ahora vamos a ver en el plan 28 días, que mejoran la saciedad, es importante la recomendación de hacer deporte porque ya, por sí, acelera el metabolismo, el hacer deporte, mantenemos un tono muscular, lo que estamos comentando con el aporte proteico, también no solo es que evita flacidez el aumento de tono muscular, sino como tenemos más masa muscular, aumenta el metabolismo basal, es decir, aumenta el requerimiento energético que tiene nuestro cuerpo para mantener esa masa muscular. Es decir, por dormir quemamos más, simplemente. Entonces, eso sí, tomamos hidratos de carbono complejos y de bajo índice glucídico, que son los que se absorben más lentamente. Por eso no es un contrasentido que os diga que vamos a restringir el aporte de hidratos de carbono, pero que tenemos unos productos que son equilibrados en el aporte de carbono. Son aportes de carbono completos, complejos, con fibra, de bajo índice glucídico. Entonces, esta dieta ayuda con los complementos y per se por el aporte extraproteínico. Ayuda a controlar el apetito con la misma dieta. Eso nos lleva a una disminución del tamaño del estómago que eso nos va a permitir mantener, estamos haciendo un mantenimiento del peso perdido desde el primer día que estamos haciendo la dieta. porque a una disminución de la dieta vamos a reducir ese saco que es el estómago y el nivel de saciedad lo tenemos marcado por dos cosas en nuestro organismo. En primer lugar, por el nivel de azúcar en sangre, que eso lo estamos jugando con eso, metiendo hidratos de carbono complejos de bajo índice glucídico y también lo que regula es el tamaño del estómago. Cuando el estómago, parecidos gráficamente, manda una orden al cerebro y dice para de comer que estás lleno. Ya está. Entonces, esta dieta, como controlamos con el aporte extraproteínico en la saciedad, vamos a ir disminuyendo poco a poco el tamaño del estómago. Entonces, es un control redoblado de la saciedad no solo ya por el aporte proteínico, sino también por una disminución del tamaño del estómago que eso nos permite mantener el peso perdido a posteriormente, a no ser que te vuelvas un bribón y quieras ensancharlo otra vez, que no puedes ensancharlo otra vez. Y muy importante con la dieta, beber de dos a tres litros de líquido al día, aparte del chá o el té figuatí que odiar comida. Más cositas. Los sustitutivos de las comidas, lo que insisto en esto es muy importante, es muy importante, tiene una buena proporción de hidratos de carbono, proteína y grasa, salvo los batidos proteicos, que son pura proteína, aporta minerales, vitaminas, micronutrientes que precisan el organismo, por eso os digo que es raro que con esa dieta no va a haber una carencia, porque son productos muy equilibrados, no obstante vamos a hacer un aporte extra, con el Pro Balance, por ejemplo, y son elementos que no tienen conservantes añadidos, no tienen lactosa y no tienen gluten. Los aportes extra, los extras a los elementos que sustituyen las comidas, tenemos el té figuatí, la infusión, el chá, que nos ayuda a controlar el apetito y nos ayuda sobre el estado anímico, por el mate, por el té verde, también es termogénico, pero también nos estimula un poquito, con lo cual emocionalmente te ayuda a mantener esa pequeña restricción de sobre todo la primera semana, es un poco la más dura. Tenemos el Pro Balance, el Pro Balance ya sabes que es nuestro gran alcalinizante, una formulación muy balanceada a base de citratos, que es lo importante para que sea muy alcalina en nuestro cuerpo. Entonces, aparte de hacer ese aporte de minerales y de micronutrientes para que no tengamos una carencia, pues nos va a estabilizar nuestro equilibrio interno, nos va a alcalinizar, nos van a neutralizar los radicales libres, con lo cual, si nosotros tenemos un buen estado interno, vamos a soportar mejor una buena dieta. Nos va a permitir al organismo limpiar, o sea, si nosotros limpiamos el cuerpo por dentro, vamos a tener mucha más facilidad para que nuestro cuerpo suelte la grasa que le estamos intentando hacer que suelte. Y luego, una bebida proteica, dos bebidas proteicas, que es el aporte para el tono muscular y para la saciedad, ¿no? Se trata, insisto, de sustituir dos bebidas por batido, sopa o barrita e importante hacer cinco comidas al día. Tenemos las sopas. Hay tres sopas, los sabores son muy buenos, yo las he probado, los sabores son muy buenos, la de patata, la de tomate, la de verduras, siempre hay fibias y fobias por los sabores, pero en general son buenos. Se prepara la base de cuatro cucharadas soperas en 300 mililitros de agua, lo mueves bien, lo dilúes, que se diluya bien y luego lo calientas hasta que hierva, lo dejas enfríe, y tienes tu sopa. Una sopa deliciosa, una sopa divina, una sopa saciante y que no nos aporta calorías porque en 300 mililitros que tú puedes sustituir la comida del mediodía o la comida de la cena con 300 mililitros de sopa, pues, por el efecto saciante, estás aportando 180 kilocalorías. Es prácticamente despreciable lo que estás aportando. Y luego tenemos los batidos también. El batido es con sabor fresa-banana, con café con lecho de vainilla, que se prepara de la misma forma. En este caso, tres cucharadas y un cuarto de litro de leche desnatada sin lactosa. Calentar y tomarla. La puedes tomar con cereal, la puedes tomar sin cereales. Esto te puede sustituir perfectamente un desayuno. Esto te puede sustituir perfectamente una cena, porque es saciante también y no aporta calorías. Otro elemento, los batidos son divinos, son deliciosos, es los nuestros cereales, que nuestros cereales los podemos tomar o bien en un yogur desnatado sin lactosa, yo siempre recomiendo, o bien tomarlo como aporte de Wesley en un momento dado con una leche, una leche desnatada o una leche vegetal sin ningún tipo de problema, como si fuera un Wesley, como si fuera unos cereales del desayuno. Soja, avena, arándanos, arroz, coco, avellanas, maíz, malta de trigo, son elementos muy naturales, son elementos con fibra, son elementos muy saciantes también, que puedes prepararte tres óperas en 200 mililitros o incluso te lo puedes preparar cuatro óperas en 300 mililitros. Depende un poquito el nivel del tamaño del estómago, la saciedad que tú tengas más o menos, un poco por término medio, tres óperas en 200 mililitros. Puede ser de yogur, insisto, o puede ser de leche. Otro elemento importante son las barritas. Las barritas son divinas, son deliciosas las barritas, pero son muy saciantes. Entonces, cuando tú es una barrita, además es un tocho barrita, no es una barrita de las típicas que se utilizan en la actividad deportiva, es un tochón de barrita. Lo importante de la barrita es tomarla con abundante líquido. ¿Por qué? Porque aporta mucha fibra a estas barritas y esa fibra cuando la tomamos con líquido se va a hinchar en la parte digestiva y te va a dar lo que hemos comentado en este modo, sensación de saciedad. Los sabores son divinos, las tres, las tres no sabía yo con cuál quedarme de las tres. Entonces, las podemos utilizar como sustituto de un desayuno, tomar media barrita por la merienda, tomar media barrita a media mañana como saciante, como aporte de nutrientes. Así, si la tomamos a media mañana no vamos que nos comemos los platos al mediodía, vamos modulando un poquito esa apetencia. Ahora vamos a meterlo dentro del ejemplo. Y luego está la bebida con proteína. Te doy cuenta de una cosa, es proteína a base de soja, de leche y de huevo. Ojo con los alérgicos. Los alérgicos a la soja, a la leche y al huevo no pueden tomar el batido proteico. Ojo al dato, porque podemos tener un susto, eso siempre lo tenemos que aclarar. Entonces, la proteína mantiene la masa muscular, evita la placidez, aumenta el metabolismo porque aumenta la masa muscular y tiene un gran efecto saciante en la proteína. Por eso, una de mis recomendaciones es tanto por la mañana como por la noche para meterte a la cama. También lleva magnesio que influye e interviene en la síntesis proteica y en la actividad muscular y también lleva vitamina B6 que influye en el metabolismo proteico. ¿Cómo se puede tomar? Pues se puede tomar con leche desnatada, se puede tomar con agua, se puede incluso tomar hasta con yogur. Yo tenía algún socio, alguna socia que me ha comentado que lo toma con yogur. En las raciones recomendadas lo que os pongo ahí es una cucharada superarrasa en 125 mililitros de leche o de agua. Las calorías que aportan, ya veis que son despreciables las calorías que aportan para la saciedad que te da y para lo que vas a evitar tomar de otros alimentos que ibas a tomar. Y luego tenemos la nueva proteína para los que son un poquito más golosos, para los que dicen la proteína, joder, a palo seco, oye, pues mira, tienes proteína con chocolate que es muy rica en fibra esta proteína, lleva proteína de lino y proteína de chilo que eso nos va a ayudar al ritmo intestinal que nunca viene mal. Nos aporta cacao por efecto antioxidante a nivel de corazón cardiovascular, a nivel de protección mental de cara a los radicales libres y desde luego nos aporta esa proteína en la línea del batido proteico clásico que hemos tenido hasta la fecha, nos aporta esa proteína para el crecimiento muscular, mantenimiento de la masa muscular, como saciante y para evitar las flacideces que se pueden quedar en los brazos o en las papadas, y el extra que aporta de minerales y de vitaminas. Luego tenemos el té, el té figuatí, el herbal fasting, yo le llamo figuatí un poco por continuidad con el protocolo que llevamos de figuatí, entonces el té es un elemento saciante, es un elemento termogénico, son elementos diuréticos y son elementos que nos estimulan mentalmente un poquito, nos estimulan por el mate, por el té verde, lleva el té rooibos, lleva la citronela, lleva el té verde que también son diuréticos, lleva la ortiga que es diurética, son elementos también termogénicos como el mate, como el té verde, tenemos todos esos palos, tocamos, tenemos un efecto saciante, es un efecto termogénico, es un efecto diurético y es un efecto estimulante para ayudarnos a mantener anímicamente a mantener la dieta, ¿no? Esto se hace como cualquier infusión, se hierve una cucharada sopera del té por cada vaso de agua, la podemos preparar en un litro para todo el día, por ejemplo, ponemos un litro de agua, echamos cuatro cucharadas o cinco de la hierba, rompe el mil, lo mantenemos 30 segundos sirviendo, lo dejamos reposar, o bien lo tenemos en el cacito y lo vamos tomando a lo largo del día colándolo, o bien una vez que ha reposado ya varios minutos, lo colamos, lo metemos en una botella y esto lo tenemos que tomar a lo largo de todo el día, una botella de litro y medio o de un litro, tomarlo a lo largo del día, buchadas, 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 yo recomiendo más tomarlo a lo largo de toda la mañana, ¿por qué? Porque como hemos dicho tiene elementos diuréticos y si lo tomamos por la tarde, que podéis tomarlo por la tarde, pero por la noche vais a estar en un tórmato y ir levantándoos al servicio por el gran defecto diurético que tiene, con lo cual igual hipotecáis un poquito el descanso por la noche. Tomar litro o litro y medio en la proporción de una cucharada sopera a rasa por vaso de agua a lo largo de toda la mañana, litro y medio mejor que litro. Tenemos el Pro Balance, que el Pro Balance por una parte nos da un buen estado general en nuestro cuerpo porque es un alcalinizante, porque es un depurativo, porque estamos neutralizando los radicales libres y recordad, el último webinario, si tenemos un organismo alcalino y tenemos un organismo detox, detoxificado, va a funcionar mejor a todos los niveles, incluso va a funcionar mejor cuando hacemos una dieta para perder peso. Y luego, aparte de eso, nos aporta una serie de elementos de minerales, de micronutrientes que nos van a permitir evitar el riesgo que no vamos a tener, pero vamos a evitar cualquier riesgo de carencia porque seamos muy maximalistas a la hora de llevar la dieta y queramos hacer más dieta de la que yo os recomiendo con el plan 28 días. Entonces, mirad un poco las recomendaciones de la EPSA con respecto a la composición del potasio que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos. El magnesio reduce el cansancio y la fatiga y contribuye al equilibrio electrolítico en el cuerpo. El calcio ayuda a la correcta coagulación sanguínea y contribuye al metabolismo energético normal. El cobre ayuda a proteger las células del estrés oxidativo. El cromo contribuye con un metabolismo de los macronutrientes, es decir, del hidrato de carbono. Y el molineno ayuda al metabolismo de los aminoácidos azuflados. O sea, que toca muchos palos diferentes el probal. Entonces, es muy importante tomar cuatro tabletas tres veces al día. Y entonces, todo esto, ¿cómo lo contextualizamos? ¿Cómo lo metemos en el día a día? Os pongo un ejemplo. Pero ese es un ejemplo. Es un ejemplo que me ha cedido un grupo de socios y socias que lo llevan haciendo. Hay muchas más opciones, muchas más, pero para que veáis cómo metemos esto en un día a día. nada más levantarnos, beber dos buenos vasos de agua junto con las cuatro cápsulas de probalas y tomar medio cacito de bebida proteica, si queréis la de chocolate, la de chocolate, si vais estreñidos, la de chocolate, si queréis el batido proteico clásico, el batido proteico clásico, con un buen vaso de agua. Entonces, esto para adentro, nada más levantarnos, vamos, nos aseamos, nos limpiamos, nos vestimos si queréis tocar el desayuno. Un desayuno que puede ser un desayuno normal, normal, evitando bollería, dulces y los alimentos prohibidos que os voy a decir al final, o bien puede ser un batido, os preparáis un batido y os digo que los sabores son excelentes o podéis tomar una barrita o el desayuno normal. O sea, el desayuno puede ser una de las comidas que sustituimos por uno de nuestros elementos, ¿no? del plan 28 días. Puede ser uno de los... Que no quieres sustituir el desayuno porque tú dices, oye, yo quiero empezar con mucha energía que voy a tomar y estoy habituado a mi café con leche, con mi tostada, con mi fruta, con mi zumo. Oye, pues mira, tu desayuno. Sustituyes la comida y sustituyes la cena. Pero esto sería una posibilidad. Durante la mañana, el litro y medio de terrible fasting a tomar a lo largo del día. ¿Lo podéis llevar al trabajo? Sí, perfectamente. Cuando yo estaba trabajando en la seguridad social, había muchas compañeras que en esta época se llevaban su infusión y tomaban a lo largo de la mañana. Era un cachondeo porque normalmente la infusión tiene color a pipí y tal, pues bueno. En fin, a media mañana ¿qué tomar? Para evitar llegar al mediodía a comer con un apetito voraz que nos comemos hasta el mantel de la mesa, podemos tomar algo a media mañana. Siempre es recomendable tomar algo a media mañana. Podemos tomar una o dos piezas de fruta, de manzana, pera, kiwi, naranja o podemos tomar media barrita de figuatí o podemos tomar también un yogur. Oye, pues podemos añadir nuestros cereales al yogur. Un yogur desnatado añadir nuestros cereales al yogur. Son opciones, son posibilidades para llegar al mediodía en condiciones y al mediodía pues ya que toca los cuatro comprimidos del Pro Balance con un buen dos vasos de agua, no uno, dos vasos de agua y la comida. O bien podemos hacer una sustitución por nuestros productos, una sopa que te va a saciar, te vas a quedar muy saciado con una sopa, 300 centímetros cúbicos de sopa es para saciarte o podemos hacer una comida normal, una comida que tú quieras, una comida evitando los alimentos prohibidos que tú nos pongas al final, una comida normal estándar con tu familia, lo que quieras, evitar la siesta o echar la siesta del obispo que es 20 minutitos, luego a media tarde lo mismo que a media mañana, oye, tomar o bien una o dos piezas de fruta para no ir con mucho apetito a la noche, eso nos va a ayudar mucho a mantener la dieta, la media mañana y la media tarde las tomas, o bien un yogurcito desnatado con nuestros mueslis que te sacien, que te den mucha fibra, o bien media barraita de frigo a ti con miel de líquido también, para que se hinchen en el estómago te llevas el sabor rico de la barraita y oye, estoy muy saciado entre que te sacia por la fibra y por el líquido y pues genial, y ya nos vamos a la noche, media hora antes de cenar, lo mismo, dos vasos de ajo con nuestro Pro Balance, luego nos plantamos en la cena y o bien o una cena normal o un batido o una sopa ciguastil, ya, son opciones, son posibilidades, siempre hay que cenar dos horas antes de meterte a la cama, por eso yo recomiendo recena, ¿por qué? porque si no nos vamos a meter con un, igual, con demasiado apetito, entonces en la recena lo podemos plantear tomar medio cacito de bebida proteica con bebida vegetal o con agua o con leche y beber dos vasos de agua antes de acostarnos, es importante recalcar el tema del agua, aparte del litro y medio del C es balfastil, del figuastil, es importante tomar dos litros de agua a lo largo del día, muy importante, porque así nuestro cuerpo de cura, tened en cuenta que vamos a mover tejido graso, vamos a quemar grasa de nuestro cuerpo y sabéis, el cuerpo cuando está tóxico deposita los residuos tóxicos también donde menos molestan, que es en la grasa, en la reserva, pero como la vamos a movilizar van a salir parte de esos residuos tóxicos al torrente circulatorio, por lo cual nos puede dar dolor de cabeza, mal cuerpo, malestar, entonces en la medida que nosotros bebamos agua vamos a obligar a nuestro riñón a trabajar y cuanto más trabaje el riñón más limpia está nuestra sangre, más vamos a quitar esos residuos que se van a soltar del tejido graso cuando estamos quemando ese tejido graso y otra de las claves, el ejercicio diario, diario, que sepáis una cosa, que con el ejercicio no vais a perder peso, a no ser que hagáis tres horas al día, pero si el ejercicio, el ejercicio en la recomendación que yo siempre os hago, este ejercicio nos ayuda a mantener el peso que perdemos, no para perder, pero sí a mantenerlo, aparte que hacemos, generamos endorfinas, aumentamos el tono muscular, evitamos la placidez, aprovechamos la proteína en ese aumento de tono muscular, si aumentamos el tono muscular y la masa muscular, estamos haciendo un metabolismo masal aumenta, con lo cual quemamos más para mantener ese tono muscular, es un círculo vicioso positivo en este caso, importante o hacer todos los días media hora o mínimo una hora intensa a días altamente, es muy importante, esto es muy importante en el proceso de dieta y como mantenimiento posteriormente, es siempre evidentemente ejercicio adaptado a las posibilidades de cada persona, si tú, hombre, tienes un problema en la rodilla y no puedes irte a correr, pero seguro que puedes hacer una bicicleta elíptica o seguro que con ese problema de rodilla puedes hacer una bicicleta estática, seguro, seguro, adaptado a las circunstancias de cada persona, ni por batido, ni por sopa o vuestra comida que no la vayáis a sustituir, pues oye, una dieta mediterránea en esa comida o en esa cena, evitando los azúcares refinados, evitar el pan blanco, las harinas, la bollería, las pastas refinadas, si hay que tomar, se toma integral y que sea poca cantidad, evitar el arroz blanco, en todo caso tomar integral, pero poca cantidad, yo en un principio recomendaría prescindir de los hidratos de carbón, pero bueno, que se puede, si en el interval, mira, oye, evitar los fritos, evitar el alcohol, evitar el café, ya estáis tomando el té, el té figuactif, que eso, ya digo, me lleva mate, lleva un poquito de té, de té verde, de rooibos, eso nos estimula, nos anima mentalmente, no levanta físicamente también, evitar la sal, evitar los incurtidos, salazones, embutidos, charcutería, envasados, aparte de que no son sanos, tienen mucha sal y requieren mucho líquido, entonces vamos a ir con transcorriente a lo que estamos intentando hacer, quitar líquido del cuerpo, quitar la grasa y quemar hidratos de carbón, evitar las mantequillas, manteca, salsas, evitar la leche entera, los quesos curados, sustituir por un queso fresco, sustituir por una bebida de avena, o bebida de almendras, evitar los cereales azucarados, evitar los snacks, los refrescos, las colas, las sodas, aunque no lleven calorías, pero rayos, nos meten mucha porquería dentro del cuerpo y lo que nos interesa es estar limpios, depurados, para que nuestro cuerpo deje más tejido graso, para que se deje quede en nuestro cuerpo, cuando estamos invitando a dejar tejido graso y cosas que nos sobran. Es decir, quitar todo lo que sabes que engorda y simplemente aplicar la lógica, no ser un animal en ese sentido. ¿Y qué puedes tomar? Pues verduras de temporada, hervidas al vapor, las legumbres, carnes blancas a la plancha o al horno, fruta de temporada, el pescado azul a la plancha o al horno, los frutos secos naturales que no sean tostados, que no sean con sal, una buchadita, tampoco te vas a tomar un bote de almendras porque diga que se pueden tomar sopas, purés, lo que sabéis que no engorda, en definitiva, eso sería. Vamos a ver. Entonces, luego también el plan 28 días, el Body Mission, tiene unos extras que podéis echar mano de ellos, como son el planificador de dietas online. Es un programa que os va a dar muchos ejemplos de hacer dietas. Es decir, ya que tienes que hacer el plan 28 días, oye, pues las comidas que no sustituyas, pues oye, mira, ahí tienes un montón de ideas para hacer una comida rica, una comida para ilusionarte, no con el programa. También tenemos el apoyo de los líderes, el apoyo de las personas que lo han hecho ya el plan 28 días, que son muchas, y luego tenéis a vuestra disposición, bueno, médicos, del médico, mía, pues yo estoy a vuestra disposición, que cualquier duda que os pueda surgir, cualquier cosita que ya sabéis que soy muy accesible, que soy fácil de llegar, que solo tenéis que preguntarme o directamente a través de los líderes, o a través de Paula, o a través de Ana Teixeira, me podéis hacer llegar vuestras dudas, yo estoy encantadísimo de poderlas resolver, ¿no? Y más cuando es, cuando vas a hacer un sacrificio y vas a hacer un plan 28 días, todo lo que sea animados, pues para mí es poco, ¿no? Porque es ganáis en salud. Entonces, que sepáis que no vais a estar solos para hacer esto, que ahora se va a lanzar una pequeña competición, entre comillas, del plan 28 días, se va a lanzar una pequeña competición. Entonces, apuntaros al carro, es el momento adecuado, dentro de un mes vamos a hablar también sobre cómo hacer al cabo del mes, si se puede seguir, si yo hoy he perdido los cinco kilos, poco de la Navidad, me quiero mantener, qué puedo hacer para mantener, cómo podemos jugar a posteriori con los extras y con los elementos que tiene el plan 28 días para no volver a coger el peso que has partido. Eso lo veremos dentro de un mes. Entonces, ahora lo que también os quería, os quiero dar un ejemplo, o sea, para mí, aquí el amigo Dani Simón, yo, mi admirado amigo Dani Simón, os pongo el ejemplo de cómo ha perdido 60 kilos con el plan 28 días, evidentemente, en un mes no, en un mes no, lo ha hecho con alegría, lo ha hecho prácticamente sin sacrificio, con una meta, la meta de salud, ya veis, el antes y el después en Dani, es espectacular, el antes y el después en Dani. Pues esto, si Dani lo consigue, lo podéis conseguir todos, lo único que diferencia a Dani de lo que estáis escuchando, es que Dani es alemán, pero bueno, es adoptado español ya porque habla español como yo, es lo único que diferencia, si Dani lo puede conseguir, lo podemos conseguir todos, es cuestión de ponerse, de remangarse y meterse en faena. En fin, que paso el testigo a Paula, que os va a hablar un poquito sobre las ofertas que hay con respecto a este tema. Bueno, muchísimas gracias Miguel por esta fantástica explicación del plan 28 días de Lair Health & Beauty y bueno, qué mejor ejemplo que Daniel Simón, como dices, bueno, para que la gente vea que funciona este plan, que este plan, de verdad, que si lo sigues, es fácil porque son productos que están buenos además, entonces no cuesta tanto como otro tipo de dietas y bueno, puedes perder, como ha perdido Daniel, hasta 79 casi 79 o 69 kilos, ya no recuerdo bien, pero un montón. 79 creo, 69. 69, ¿verdad? Yo creo que 69, ya 69 ya me he pasado. Bueno, pues nada, yo simplemente voy a hacer rápidamente un repaso a los destacados que tenemos en LR World, que es nuestra revista mensual, pero rápidamente porque vamos a pasar a preguntas, quiero dejar tres, cuatro preguntas porque ya vamos un poco, ya justo llevamos una hora y no nos queremos robar más tiempo porque haremos otra sesión en febrero, ¿vale? Podéis invitar a quien queráis, ya os lo decimos, en febrero haremos otra sesión de Body Mission para todos aquellos que no han podido asistir a esta sesión puedan asistir en febrero así que podéis invitarles ya y como ha comentado Miguel, dentro de 28 días, un poquito más, para dar tiempo a estas personas que todavía a lo mejor no empiezan mañana ni pasado ni al otro, pues dar un poquito más de 28 días para hacer una sesión de mantenimiento, ¿vale? para, bueno, qué hacer después de estos 28 días, cómo mantenerse. Bueno, pues como os comentaba, tenemos en nuestra revista mensual el plan 28 días con un 20% de descuento incluyendo nuestro, como ha comentado Miguel, nuestro batido de chocolate que además está buenísimo. Lo he probado y está muy, muy bueno, es muy cremoso y tiene un sabor a chocolate intenso, está de verdad delicioso. así que, bueno, yo creo que es el momento de lanzaros ahora con este descuento. ¿Qué más tenemos? Tenemos también otro producto que ha comentado Miguel, el Pro Balance para mantener el equilibrio ácido a base, lo tenéis en descuento 12% de descuento en una unidad y un 15% si compráis dos unidades. Y bueno, nuestro, para mí preferido, el gel bebible melocotón que es nuestro gel bebible para mantenerse en forma, ¿no? Porque tiene 0% azúcar o muy poca azúcar. Ahora que me corrija Miguel, creo que casi no tiene nada de azúcar. Y bueno, si se compra tres unidades, puedes, te llevas un champú de cabello y cuerpo dos en uno gratis. Ibas a decirlo, Miguel, ¿no? Que no tiene casi azúcar. Exactamente, exactamente. Y el champú va divino, ¿eh? Efectivamente, te lo llevas gratis. Bueno, y esto como de los productos destacados, el nuestro famosísimo herbal fasting, el té, tan fundamental y que además, bueno, pues al final te hace más fácil el estar bebiendo líquido continuamente, ¿no? No es tan aburrido como estar bebiendo agua, sino que además te ayuda a, bueno, pues a depurar. Y el nuestro fiber boost, tan esencial, como ha comentado Miguel. Miguel, pasamos a preguntas. Voy a ver qué preguntitas veo por aquí. Mira, quiero hacer una puntualización porque nos dice Sofía Goye que lleva el plan tres meses y ha perdido nueve kilos en un mes, ha perdido. Uy, qué barbaridad. Nueve kilos en un mes. Lo tenéis todos en el chat, si lo queréis ver. Enhorabuena, Sofía, de verdad. Gracias por comentarlo. Adelante, Laura, Paula, que te he interrumpido, perdona. A ver, bueno, la gente estáis preguntando si se va, si esta grabación se va a poner en YouTube, si yo mañana lo cargaré como todos los webinarios, pero bueno, si queréis asistir a otro webinario en directo, cambiaremos alguna cosilla, pero vamos, que será prácticamente parecido en febrero, ¿vale? A ver, qué me preguntan por aquí. Hola, buenas tardes, tengo tiroides, me pregaron hace dos meses. Voy a ver si son preguntas, pues sí. Hola, buenas, pregunta Cata. Hola, buenas tardes, yo tengo tiroides, me pregaron hace dos meses y me quitaron toda la parte izquierda. Tengo un TTO de 50 miligramos, pero aún no lo tengo regulado. Quiero perder 6 kilos, podría hacer el plan 28 días o aún debo esperar un tiempo. No, mira, tú podrías hacer ya Cata sin ningún tipo de problema, pero mientras esa tiroides no está regulada, te va a costar un poco más perder. El momento que a ti te haga una analítica y la TSH salga en los rangos de normalidad, tú vas a tener las mismas posibilidades de perder que una persona que no tenga tiroides. ¿Por qué? Porque aunque tú no produzcas hormonas, la estás metiendo del exterior y tu cuerpo entiende que tienes un equilibrio del metabolismo perfecto por la hormona que estás metiendo. Que aún no la tienes regulada del todo, pues igual te cuesta un poco más, pero no te compatibiliza para hacerlo sin ningún tipo de problema. Fenomenal. Pues Cata, iba a la respuesta. Pregunta de otra socia, Miguel. Si una persona tiene diabetes, ¿puede hacer el plan 28 días? Sí, sin ningún problema. En diabetes tipo 2, es más, le van a mejorar todas las cifras de diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque va a perder peso y porque va a restringir la toma de hidrato de carbono de absorción rápida. Vamos a meter un hidrato de carbono debajo del diéceo glucídico, con lo cual van a mejorar todos los parámetros. Eso es importante, como todos los diabéticos tienen el hábito de controlarse el azúcar, controlarlo y tal, pero que no la incompatibiliza. Es más, es deseable que una persona de diabetes tipo 2 haga el plan 28 días porque le van a mejorar su futuro con la diabetes. Vale. ¿Y en cuanto a embarazadas y lactantes? Mira, los productos son equilibrados. No hay ningún problema en ese sentido. Yo siempre, es que claro, yo digo, lo único que yo restringiría en una embarazada o lactante son los extras. Es decir, yo quitaría el té fuera, el Pro Balance fuera, el té fuera, el Pro Balance fuera. Eso, y incluso el nuevo aporte proteico de campo también lo quitaría. Pero por lo demás, sí que lo pueden hacer. Otra cosa es que igual, tú estás dando pecho o cuando estás dando pecho tienes prolactina alta, eso te impide que pierdas peso fácilmente, con lo cual te puedes desmoralizar. Con lo cual, en una mamá lactante yo no recomiendo que haga el plan 28 días porque evitar ese lastre que tiene que es la prolactina que gracias a eso da teta o da lactancia a su bebé. Luego, con las embarazadas mejor evitarlo. En las embarazadas no, las embarazadas evítalo. En lactantes tiene esa salvedad. Pero bueno, total, ¿qué le vas a dar de lactancia? ¿Nueve meses? ¿Diez meses? ¿Un año? Pues empiezas luego y lo haces a tumba abierta. Digo porque si te empeñas en hacerlo y ves que no pierdes te tiras la toalla. Igual no es que no pierdas porque tú no vas a perder, es que la porra de la porra de la porra de la actina es lo que tiene, que te baja, que hace que no pierdas. fenomenal. Bueno, pues aquí son preguntas bastante parecidas. Veo muchas socias que cada una que van poniendo lo que han perdido. Aquí me dice Carmen que ha perdido 20 kilos, Verónica que ha perdido 15 kilos. O sea, que bueno, que bien. Enhorabuena a todos, de verdad. Nos alegra, a mí me alegra muchísimo, infinito, ver que estáis cumpliendo vuestros objetivos y que además lo sentís mejor, ¿no? Porque al final es súper satisfactorio ver cómo vas consiguiendo eso que te has propuesto, Y la pérdida de peso sobre todo que es súper satisfactorio porque te ves mejor físicamente. Así que nada, yo creo que con esto me despido, Miguel. Ya si queréis seguimos con este tema a principios de febrero y además como muchas socias habrán empezado con la dieta nos podrán contar y nos podrán dar un poquito más de feedback de lo que tú has contado. Genial. Perfecto, perfecto. Así que nada, buenas noches a todos y Buenas noches. Feliz jueves a todos. Chao. Chao, chao.